bueno este día venimos para donde claudia venimos con una gran sorpresa quiero que ustedes vean la reacción de ella y le vamos a dar las gracias a la señora sandra merino hola claudia qué tal cómo está por aquí venimos a verla y el bebé dormido ya está bonito el bebé está creciendo verdad y no molesta mucho en la noche porque hay bebés que sí molestan bastante en la noche no lo dejan dormir a uno como que pierden la noción del tiempo a veces y cuando venimos a despertar ya son las 3 de la mañana una sola dormida una sola dormida y de ahí cuando el papá se va a trabajar que tiene la hora que se levanta a las cuatro y media está despierto el bebito también lo despide y así se levanta temprano y yo todavía dormida y en la cama y su abuelita qué tal cómo está pues bien y su abuelo siempre enfermito siempre fíjese claudia que nosotros le traemos por ahí una sorpresa gracias a la señora sandra merino ya que ella pues le conmovió mucho su caso ella dice que sabe que usted no nos pidió en ningún momento verdad en el vídeo usted no está pidiendo le quiero hacer una pregunta claudia qué grado hizo usted cuarto cuarto grado y cuántos años tiene 18 ya casi 19 años sí porque fíjese que ella pues la quería apoyar en sus estudios pero creo que ya ahorita ya es un poquito verdad difícil pues porque ya tener 18 años lleva para los 19 y cuarto grado creo que fuera más bonito que aprendiera un oficio y ella pues me dijo que le preguntar a usted si quiere aprender algún oficio y ella le va a ayudar con los gastos fíjese que yo un tiempo estuve estudiando cosmetología que empecé verdad pero no lo terminé porque ya canto uno ya van avanzado ya un poco más caro los materiales que se ocupan entonces ya no tuvieron para seguirme apoyando entonces fue que me salí pero sí estuve estudiando porque bastante me gusta eso ay qué bien entonces sería el clavo ajá pero ya fue parece que el año antepasado fue que dejé de estudiar eso el año antepasado y pocos días fue no este yo dejé de ir ya cuando iban a terminar ya cuando iban a ser lo permanente porque ya mucho gasto mucho gasto ya dijo la señora que teníamos que tener por lo menos más de 100 dólares porque los productos que se compran son caros dijo entonces por eso ya no ya no seguimos porque de dónde iba a sacar tanto dinero o sea que a ustedes le gusta eso si quisiera aprender y si yo le digo a mi esposo que Alan fuera que siguiera estudiando esto le digo así a uno puede trabajar en la casa ya con las cosas verdad porque aquí me gusta la gente para que les haga planchado y como a mí me gusta yo lo hago solo que no tiene verdad nada plancha propia no tiene para planchar el cabello no hay veces las personas me dicen verdad como ellas tienen y veces ya me dicen que me lo van a prestar para que yo se les guste a ellas ajá ajá pero yo así personal no tengo no tiene aunque sea con la plancha de planchar ropa ponga a las clientas aquí en la mesa mire clienta ponga el pelo así dígale así y le pasa la plancha todo es andar sexy y uñas acrílicas nunca aprendió a poner como eso ya es aparte ya ya no va junto con la tecnología ajá ya otro estudio aparte sí pero si le gusta veo que si está en algo de sí pero igual es bastante caro se supone por el acrílico y todo lo que se usa sí así es es que son cursos que se pagan verdad hay cursos de me parece 150 dólares 300 como ahora eso de ponerse pestañas también eso está bien de moda y igual usted puede ir a aprender y ya después cobran entre 20 y 25 dólares por poner pestañas pero si es muy bonito es muy bonito este oficio y a mí que me gusta me llama bastante la atención bueno claudia vamos a entregar una sorpresa fíjense que por acá le traemos 100 dólares que le manda a la señora sandra merindo como le digo más después le vamos a dar un regalo para su abuelita ahora yo soy el cajero si aquí anda mi esposo este día tenga clave muchas gracias y gracias a la persona también que me está ayudando porque yo en ningún momento pedí nada yo lo hice para que le darán a mi abuela porque ella es la que necesita yo como les digo soy joven puedo trabajar y yo lo hice por ella porque quiero que ella salga adelante también porque yo igual yo la quiero ayudar verdad pero como tengo el gasto del niño me cuesta bastante como solo mi esposo trabaja el sueldo de él no nos alcanza para más me llamó mucho eso la atención que usted no estaba pidiendo nada para usted sino que quería que mejora su abuela y eso fue bueno porque igual así como yo sentí también las personas que ven los vídeos también sintieron eso de que usted no estaba aprovechando la situación en ningún momento igual dijo me gustaría tampoco dijo ayúdenle sino que dijo le gustaría que le ayudara entonces para mí eso habla bien de usted y qué bueno que esta persona que este día le manda esa ayuda que también está dispuesta a seguirla apoyando a usted para que pudiera aprender un oficio y ojalá que todo saliera bien en ese sentido y que también está dispuesto a apoyar a su abuelita entonces pues eso es como una buena noticia para nosotros también porque al final él este es un canal de ayuda y que si en algún momento se se ha distorsionado la información que nosotros estamos tratando de hacer llegar pero créeme que no es la intención de nosotros pues decimos que siempre buscamos andar llevando las ayudas a las personas que más lo necesitan sí porque para mí es importante que mi abuela esté bien digamos en a donde vivir donde estén bien mi abuelo y mi abuela sí es que lamentablemente pues su abuelita se quedó verdad sin esa parte que le tocaba a ella sin ese terreno que ella tenía y ahorita no tiene donde vivir sí y bueno los problemas verdad con con señora maribel pues no son nada fácil muchas veces porque posiblemente las personas siempre le hubieran ayudado verdad y la hubiéramos visto todos diferente pero imagínese después todas esas mentiras que le descubrimos claro nosotros pues yo más que todo me sentí como que ella se burló de mí porque nosotros no estamos acostumbrados a hacer vídeos arreglados porque muchos pues dicen a decir este esto y esto verdad sí a cubrir la situación que está pasando verdad y eso miren lo que sea que este canal haya costado para hacerlo crecer aunque cueste hacerlo crecer o si está creciendo rápido no sé cómo ustedes lo van a ver de todas formas ha sido por ser un canal honesto y no nos vamos a prestar a juegos porque piensen que porque las vistas están bastante altas pues no no son las vistas y no lo hacemos por vistas sino que es por ayudar a las personas que de verdad lo necesitan así nació el canal y si en algún momento se ha visto diferente nosotros no hemos perdido de vista que se hace esto por ayudar y no vamos a prestarnos al juego de mentiras pero nosotros contentos con usted Claudia porque las personas están dispuestas a ayudarle a pesar de que usted pidió o quería que se le ayudara nada más a su abuelita si yo por ella verdad porque si quisiera que le ayudara verdad si hubiera alguien de buen corazón que le quisiera ayudar y pues yo estoy feliz por ella porque ya va primero Dios y tenga donde vivir yo me siento bien verdad porque yo la quisiera ayudar de todas formas pero como les digo no puedo ahorita pero primero Dios vamos a salir adelante juntas pues gracias gracias de corazón a la señora ella que me ayudó verdad porque igual yo nunca había recibido esta ayuda y la verdad que yo diría que le ayudara mucho a mi abuela verdad porque ella es una ancianita ya tiene necesidades igual no puede conseguir dinero donde sea tienen que trabajar para tener 5 dólares que cuesta ganarse y así como están ellos ya de edad ya no están para que yo vayan trabajando verdad y pues preferiría que le ayudaran a ella y porque yo puedo trabajar gracias a Dios estoy alentada para trabajar pero igual ojalá y le ayuden a mi abuelita prefiero mil veces que le den a ella y mami ay tan linda Claudia se ve su buen corazón y que quiere también bastante a su abuelita adiós cheney cheney chir cheney cheney